El paro agrícola se deja anotar en las cifras del mes de febrero. El desempleo crece en Castilla-La Mancha en 421 personas, un 0,21% más que los registrados en enero. Actualmente la cifra total de inscritos en el SEPECAM asciende a 202.647. Por provincias, Ciudad Real y Toledo son las que más aumentan, siendo agricultura sector más castigado seguido de construcción. Desde el Gobierno regional destacan que este mes de febrero tiene unos niveles de paro más bajo de los últimos años, la segunda bajada más importante de la serie histórica. Febrero del 2010, no ha habido un mes de febrero en Castilla-La Mancha con una menor subida de la tasa de desempleo en un mes de febrero. Es el segundo mejor dato de un mes de toda la serie histórica después de octubre del 2016. La consejera también ha destacado los datos de paro desde febrero de 2015. Desde entonces, 40.000 personas han dejado las listas de desempleados. En febrero de 2015, Castilla-La Mancha contaba con 242.000 desempleados. En la actualidad son 202.000. Eso quiere decir que en tan solo dos años hemos conseguido tener 40.000 desempleados menos en la región. La afiliación a la Seguridad Social también crece desde mayo de 2016 por encima del 10% en la región. Un dato que nos puede indicar un cambio de tendencia que afecta no solo a la bajada de desempleo, sino también a la afiliación. Estamos creciendo en el ámbito de la afiliación por encima de la media nacional. En cuanto a contratos, se han firmado más de 50.000 de ellos, algo más de 4.600 han sido indefinidos. La cobertura del sistema de protección por desempleo sigue creciendo en Castilla-La Mancha un 6,62% con respecto a 2016. En cuanto a datos nacionales, el número de parados registrados en las oficinas de servicios públicos de empleo bajó en febrero en 9.355 desempleados, su segundo mejor registro en un mes de febrero desde 2005.